Bueno, creo que el Partido Socialista colocó el listón en cuanto habló de moción de censura por casos de supuesta corrupción, que luego ya ustedes saben cómo han quedado. Por lo tanto, si ellos son los que han exigido responsabilidad política, aún no habiendo responsabilidad jurídica, creo que tienen que asumir el mismo listón que han puesto en aquel momento. Y creo que cuando uno inicia el tú más, pasan estas cosas. Y ahora es el momento de que el Partido Socialista, sin crear cortinas de humo, que ya lo está intentando y lo ha intentado por tres veces, debería de asumir las responsabilidades que exigió en su momento. Y esa es mi opinión al respecto. Creo que este es el momento de que se asuman responsabilidades, tanto por lo sucedido en Baleares como por lo sucedido en Canarias. Fíjese usted que más del 80% de los gastos que se produjeron en aquel momento en material sanitario, pues hoy están siendo investigados en nuestra tierra. Y es una pena abrir portadas, ser titular de supuesta corrupción en una tierra como la nuestra, que merecería hablar de ella por su clima, por su bienestar, por su turismo, porque somos únicas e incomparables.